Semana tranquila pero última jornada complicada. El IBEX 35 está cayendo ahora un 1% y puede olvidarse del objetivo de cerrar la semana por encima de los 11.000 puntos. Ahora mismo vuelve otra vez a niveles de 10.800 puntos y se está viendo penalizado por el mal comportamiento en los bancos y también en técnicas reunidas sobre todo y en Repsol. Ambas compañías se ven penalizadas por los vaivenes en el precio del petróleo. Ayer el crudo cayó un 5% después de que se confirmara una medida ampliamente descontada. Esa extensión en nueve meses más en los recortes de producción por parte de la OPEP. Una medida que no convence a los analistas que siguen preocupados por los productores de crudo en Estados Unidos. Señalan que mientras la OPEP con sus decisiones consigue que suba el precio del crudo, esta misma subida en el precio del crudo está alentando que los frakers estadounidenses aumenten a su vez la producción neutralizando las medidas de la OPEP. Por tanto, dicen algunos analistas, hasta que la OPEP y estos productores estadounidenses no se sienten en la misma mesa y lleguen a un acuerdo sobre la estrategia común a seguir. No se va a solucionar la situación de oferta y demanda en el mercado del petróleo. Acaba una semana, va a acabar la semana que viene el mes de mayo. De momento el IBEX sube un 2% en el acumulado del mes y la próxima semana empieza el mes de junio. Va a ser un mes en el que las bolsas van a tener muy difícil continuar con la calma que hemos visto en las últimas jornadas porque va a estar cargado de referencias que probablemente actuarán como catalizadores. Tenemos el 8 de junio esa reunión del Banco Central Europeo y el 14 de junio la reunión de la Reserva Federal en la que previsiblemente se subirán los tipos de interés por segunda vez en este año. Además, tenemos el 11 de junio y el 18 la primera y la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia y también el 8 de junio, el mismo día de la reunión del BCE, tenemos las elecciones anticipadas en Reuno Unido. Muchas referencias muy importantes en un mes de junio que viene cargado de curvas y en un mes de junio que podría estropear o no la buena marcha en el IBEX 35 en los mercados.